LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Que es la forma en que la ley establece que se llamen precisamente cuando se llevan a cabo en una fecha distinta a la pautada originalmente. Como saben, debido a la pandemia del coronavirus que sigue afectando a República Dominicana, las elecciones presidenciales y congresuales que estaban pautadas para el 17 de mayo de este 2020 han sido repautadas justamente para el siguiente fin de semana posterior a la emisión de esta opinión, que es el 5 de julio del mismo 2020. Prácticamente todas las cartas ya están sobre la mesa. Cuando me refiero a esto, me refiero a las ofertas electorales, que más que ofertas electorales, se convirtieron en una repetición de lo mismo, tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Esto es indudable y tenemos que decirlo y admitirlo. Sobre todo en los días más cercanos al cierre de campaña, las ofertas electorales desaparecieron y todo se ha basado en denostar al contrario, en tratar de menospreciar y de ensuciar la imagen de cada una de las dos partes desde la parte contraria. Todo esto pasó. Ha llegado la hora de la verdad. Ha llegado la hora en que los dominicanos nos aboquemos a un voto de castigo, a un gobierno indolente, a unas autoridades que han demostrado ser las más corruptas de la historia o que por el contrario los dominicanos nosotros elijamos continuar con el actual estado de cosas. Con esto precisamente estoy dejando abierta la posibilidad y respetando el derecho de todos ustedes a votar por quien ustedes consideren debe ser el presidente de la república. Aquel que desee votar por el oficialismo para continuar con este desastre tiene absolutamente el derecho de hacerlo. Aquel que quiera dar la oportunidad a un cambio de quienes todavía no nos han gobernado tienen la oportunidad diáfana el próximo domingo de elegir que las cosas cambien en República Dominicana. Nosotros estamos más que seguros que a la hora de marcar en su boleta los dominicanos van a recordar el actual desastre y el desastre que viene desde hace años, bueno pues, gravitando sobre República Dominicana. El endeudamiento, los actos de corrupción, el haber privado a los estudiantes de República Dominicana de los libros de texto, de los cuadernos, de los uniformes, de las mochilas, el haberse burlado del coronavirus en República Dominicana. Es indudable, es absolutamente ineludible que los dominicanos se van a acordar de un presidente Danilo Medina Sánchez que dice que todo lo acontecido durante el coronavirus ha beneficiado al Partido de la Liberación Dominicana. Eso no lo va a olvidar el pueblo dominicano. Pero tengo que repetir el mismo concepto. Mi misión desde aquí es respetar el derecho de todos y que en las urnas ustedes ejerzan precisamente lo que establece la Constitución. Por favor, no acepten boletas que tengan unas marcas que no sean el sello y la firma del presidente de la mesa o del colegio electoral. No permitan que por nada del mundo se firme con una boleta debajo. Revisen que sea una sola boleta. Revisen que no le falte nada. Revisen que no haya rayas, marcas. No acepten eso porque usted tiene derecho a decir no, esa yo no la voy a marcar. Y ahí están los demás delegados de una mesa. No permita que le provoquen. No provoque usted a nadie. Mantenga el respeto. Vaya a votar temprano. No, márchese para su casa. Ejerza su derecho por quien usted desee. Pero usted nada tiene que buscar. Vaya con su mascarilla. Límpiese las manos con desinfectante gel antibacterial. Pero sobre todo, respete las leyes. Respeta las autoridades. Pero no deje que estas autoridades tampoco quieran imponerle algo que no esté establecido en la ley. Ahí están los delegados de su partido. Ahí están los demás integrantes de los colegios electorales. Y usted no puede permitir ni que se le atosigue ni puede permitir que quieran influenciarlo para que vote de una manera u otra. En esta ocasión, todos los dominicanos tenemos el derecho y la posibilidad de elegir a quien realmente queremos que nos gobierne. Ojalá que eso no lo olviden. Buena suerte a todos. Y nos juntamos la próxima semana posiblemente ya con la decisión de un nuevo presidente. Desde aquí, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. No olviden, por favor, suscribirse a nuestros dos canales en YouTube que son Luna TV Canal 53 y Luna TV En Vivo y marcar las campanitas para de ese modo recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. Señoras y señores, amigos, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima. Luna TV ¡Vamos a ver! Gracias.